Misiones Bambuca, de mostrar Misiones en una totalidad. Nuestro concepto es que todos Misiones estuvimos, todos Misiones. Su gente, su haba, sus pájaros, su gastronomía, su castrata de Iguazú, pero también 100 puntos o 200 o 1000 puntos, cada rincón, donde vos vueltas la cabeza, en Misiones es un atractivo turístico. Porque hay que entender que todo es, y todo nos tenemos que comportar como tal, en términos de ser auspiciosos con la gente que nos viene a visitar, que viene a dejar su dinero, que eso después circula entre la gente y genera puestos de trabajo, que básicamente, no es que queremos mostrar nuestra belleza porque, bueno, estamos bendecidos por Dios y tenemos un tercio de la provincia que es Selva Virgen, que la cuidamos, sino porque eso genera puestos de trabajo para que la gente viva mejor. Y eso es clave a entender, porque si no, el turismo parece una cosa abstracta que solo queda en el mundo de los que están en el que tienen hotel o que tienen restaurant. No, ese dinero circula por todos lados, termina en el maestro, termina en el remisero, termina en el chapista, termina... Bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo de mostrar los puntos de Misiones, que son muchísimos, que están acá en la mitad de la feria, y la otra mitad de la feria, que es nuestra gastronomía, que es riquísima, en nuestra historia, pero también en el futuro, es nueva gastronomía, nuevas combinaciones de sabores. Misiones da, a ver, tenemos el 52% de la biodiversidad del país en Flora, 52%, y gran parte de eso, gran parte es comestible. Entonces hay que buscar nuevos, que lo están haciendo los chicos, esta nueva generación de cocineros, nuevos sabores, nuevas plantas, nuevas faenas de fauna para que sea ofrecida a nuestros clientes turísticos. Así que estamos orgullosos de la provincia y la queremos mostrar. Gobernador, en pos de buscar la entidad gastronómica de la provincia, ahora se inaugura el único hotel 6 estrellas que va a tener la Argentina, eso sería muy bueno que en su carta estuviera la gastronomía de Misiones. Bueno, de hecho va a estar, digamos, está nuestra agua, está nuestra comida, el desayuno, está nuestra comida durante el día. Es un gesto enorme que ha tenido Hermelía, como otros hoteles también, pero básicamente Hermelía por su magnitud, que han tenido, te diría, hasta la humildad, digamos, de ayudarnos en esto, es algo que debe ser mencionado. El esfuerzo que están haciendo todos, desde el pequeño lodge que está allá en un paraje cerca de Moconá, a los grandes hoteles, todos están haciendo un enorme esfuerzo. Y además hoy es un día especial para los misioneros, porque es el día del cumpleaños de Andrés Guaycurarí, que es nuestro héroe patrio. Y el mejor homenaje que podemos hacerle, entendimos nosotros, era mostrar la belleza que él protegió y cuidó, porque si hoy podemos decir que somos misioneros y argentinos, es gracias a Andrés Guaycurarí. No es un tema menor, no es un tema menor, es un tema central, por eso lo pusimos en esta fecha de la feria.